Esta semana nos han llegado reclamos, el defensor del pueblo, el doctor Lorenzino, se ha expedido, incluso ha ordenado al área de legales, un pedido de informes a ANSES porque muchas familias no han podido percibir por sus niños, niñas y adolescentes la asignación universal o el salario familiar correspondiente al mes de agosto por un cambio de sistema de SUAF a CUNA, un nuevo sistema interno de ANSES de liquidación de estos beneficios que ha generado desdoblamientos, ha generado contradicciones, que personas con la misma terminación de documento perciban en distintos días, cosa que antes no sucedía y que se genere un atraso en el pago de estos beneficios, lo cual es grave teniendo en cuenta que son niños, niñas y adolescentes de sectores populares que en muchos casos, muchos de estos hogares es el único ingreso del que disponen y en este contexto de crisis económica que se vive actualmente en el país, es significativo, todo atraso es significativo, preocupante porque hace a la alimentación de estos niños principalmente. ¿Se dio una respuesta por parte de la dependencia de ANSES? No, aún no, esto fue ayer, no por escrito, sí hoy mantuvimos una comunicación telefónica con las autoridades regionales de ANSES y se han comprometido a que el día lunes esto estaría solucionado e incluso nosotros informamos esto a quienes realizaron los reclamos aquí en la Defensoría del Pueblo, a la Delegación Mar del Plata y entre el viernes y mañana nos indicaron que las personas se dirijan a ANSES y que ya estaría esto solucionado y que para el caso de que el lunes no esté solucionado le pasemos los casos que no están, están aún con problemas y se comprometió la directora regional personalmente a solucionar estos casos. Bueno, a la gente lo que le decimos es que se acerque a la delegación ante cualquier inconveniente, a la Delegación de la Defensoría del Pueblo aquí en calle 25 de Mayo 3022 que los vamos a acompañar en el reclamo haciendo las gestiones pertinentes ante las autoridades de ANSES. ¿Generó confusión por parte de los beneficiarios que ahora el programa se llama CUNA? Bueno, no porque es un tema interno de ANSES, de unificación, en realidad de los beneficios lo que nos explicaba desde las autoridades es que antes eran cuatro beneficios y ahora está integrado en un sistema de liquidación único donde la persona percibe todos los beneficios al mismo tiempo. ¡Gracias!